Hey yo, hey yo Hola, hola ¿Cómo le va mi gente? ¿Cómo estamos? Vamos a meterle como jugando el emel del can ¿Por qué hablas? Estoy hablando como mexicano Cualquiera, ¿no? Che, estamos re naranjas, ¿no? No, somos brillosos Ahora lo arreglo ¿Vamos? Ahí estamos mejor Con papá Vamos a grabar Hola, queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Materacción Bienvenidos a una nueva Materacción Bienvenidos a un nuevo Martes del can, 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 can ¿Qué? Perdón, nos salió video el domingo Nos tomamos un descansito Así es Estamos acá Exactamente Che, creo Porque la memoria me falla Porque estoy viejo Que a jugando del emete Hemos reaccionado en Twitch En Twitch Así que no va a ser la primera reacción nuestra Este Creemos, creemos Puede que nos estemos equivocando Pero bueno Creo Que ya la vimos Lo aclaramos Así que capaz que arranca el video Y decimos Ah, sí Saben que somos sinceros Sí, exacto Pero las canciones Y los freestyles del can Son para escucharlos mil veces Así que va a ser increíble Como siempre ¿Vamos a reaccionar? Vamos Dale No tiene sonido Ahí está La pista se acabó No se fue Se fue la luz ¿Qué pasó? Ah Mi pana aquí Apagó la cámara ¿Qué pasó en esto? Ponme otra pista Que no puedo parar Se ve muy bien Que lo que puedo es disparar Cuando me lanzas Es el otro instrumental No se a mí uno fatal Porque voy a meterle Otro verso Ahora mismo pienso Como va a ser en el comienzo Esa pista me la pusiste Llega hace rato Se ve que El momento con ella fue Muy tanto grato Por eso yo voy a agarrarla Como sea Para dar la pelea Y que ustedes vean Como es que se contrapuntea La cosa se ha puesto fea En estos días Los niños solo piensan en plomazo Anda borracho Y en astrología Las canciones son absurdas Todo el mundo habla de puta De teta De cuca Y de curda Valuda manera de pensar Para empezar No sabe después Lo que le pueda pasar Y ahora esta pista Empieza a ser Hablar el colo sola Hablar el colo sola El colo sola El colo sola Que bueno Se va a acabar Por un asteroide Que no lo va a construir Ni siquiera algún androide Sino algún gusano maldito Que debe estar incluso Haciendo escrito Y clonando espermatozoides No, 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 no A ver Digamos que el Khan Ya ha hablado de cosas Que van a pasar Y pasaron ¿Te imaginas? No vamos a estar acá Para reaccionarlo O sea Hablo De que Un humano Va a crear Un asteroide Que va a destruir el mundo O sea Son cosas posibles Digamos Como se creó la bomba De Hiroshima Sí, sí, sí Tal cual Hay tantas cosas Que pueden destruir el mundo Pero Es posible que también Tenga un asteroide Del cielo Y de la nada Nos caiga ahí Chao Bueno, lo importante Como nació el mundo Bueno Sí, sí Sí, sí Pero sí Lo que dice es que Una persona Lo va a hacer Que alguien No es una androide No es un robot Sino una persona Está loco O sea No vamos a estar Para comprobarlo Pero Sería tremendo Que el Khan lo diga Porque Que se yo Que se yo Que estará pasando El mundo se está acabando Y nosotros aquí peleando Con nosotros mismos Hablando de capitalismo De socialismo Y al final Todos están robando Con sí mismos No es de lo mismo Con los mismos Pan con pan Por eso esta vez Te vine a decir La verdad Del Khan Abrando su ojo Vean más allá De sus narices O si no Nunca van a dejar De ser aprendizos Me encanta Me encanta Porque Hay que ver Más allá de las narices O sea Khan Te pega una cachetada Y te dice Dale Resperta Vamos Acá estamos Si no miramos Más allá de nuestras narices No vamos a dejar De ser aprendizos Y tenemos que ser maestros Exacto Hay que ser maestros Maestros Que loco Que les puede ir fatal Si empiezan a actuar Sin antes Propiamente pensar Valga la redundancia Ya no me importa El hip hop conciencia Ahora hip hop constancia Con inteligencia Para todo el mundo Cataloga y etiqueta Mi flow Simplemente nos hace Que ustedes queden en pantaletas Y para que vayan en desfiles Y que con la mierda Que nadie la recuerda Allí se apile Porque mis líricas Son como proyectiles No, perdón Quise decir Tal vez son misiles Mientras de nuevo El coro De vuelta De liga Así de fácil Jugando Ahí está El tímulo Ahí está No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 mi arte porque yo con mi arte tengo que pelando bolas y jugando nintendo yo no voy a agarrar una canción mía bajalele bola un politico porque de la realidad yo soy un crítico que viene, vamos que lo diga así tan cínico los artistas me están escuchando espero que esto no sea tan duro tan duro sin lubricante porque es como un sianuro que se lo tome un cantante ustedes son unos falsantes vean solo un espejo crees que se van a sentir bien con ustedes mismos cuando estén viejos o sea me encanta porque si estoy cruzando las cosas que hice las letras o sea es increíble y aparte te hace pensar porque estamos bien o sea nos vamos a sentir estamos haciendo las cosas bien cuando seamos viejos y digamos que orgulloso estoy de todo lo que hice eso es importante estamos en el presente no estamos haciendo las cosas bien pero cuando seamos viejos digamos acá quería llegar o sea estoy orgulloso si totalmente o sea hasta una enseñanza no dejo un pensamiento tremendo mirame en los ojos estás haciendo las cosas bien estás haciendo las cosas bien ponete a pensar en eso y si te falta algo para decir che esto lo puedo mejorar el viejo quiero estar orgulloso de la vida que tuve metele viejo hoy es la vida dale me quejo me quejo me quejo porque he viajado y visto que a veces aunque hay cosas malas afuera también hay cosas distintas y que aquí no todo está nada bien por eso es mejor que empiecen a mover la 100 la 100 se está acabando también pero tienen que reconocer que yo soy el perro el perro de lucifer esa risa can por cierto y termina con un pas si que lindo increíble me encanta que termine con un pas al final es como si si te queremos te queremos me encanta che es increíble todo lo que dice de que me quejo me quejo me quejo siempre lo hace desde la paz desde el amor desde él transmitía amor o sea entendés que esos son sus pensamientos lo dice improvisando improvisó claro o sea o sea si en pros si improvisa todo es porque en su mente ya lo tenía y venía ahí maquinándolo y lo largó wow hay que trabajar más la 100 loco que barro uy encima me re motivó ahora voy a ponerme a pensar que estoy haciendo mal que estoy haciendo bien meterle mirar más a sus narices ser maestros como aprendices wow que también siempre somos aprendices de la vida pero bueno también está bueno enseñar con buenas cosas buenos valores dejar buenas enseñanzas si che aclaramos aclaramos que yo me sonaba ya la o sea si ya había partes que ya lo habíamos visto en twitch lo habíamos visto lo habíamos visto en twitch pero lo sentí igual que la primera vez porque es que te hace abrir los ojos y siempre entonces escucharlo de vuelta es como boom la realidad la verdad que sí che bueno nos encantó gracias por recomendarla seguimos reaccionando al cancerbero que sé que nos quedan varias varias canciones tenemos que en algún momento meter un compilado en un vídeo así que si quieren que armemos tres o cuatro canciones al mismo tiempo en el mismo vídeo o si prefieren que hagamos un vídeo por cada canción como ustedes digan lo vamos leyendo tipo canciones cortitas y hacemos un vídeo largo como ustedes quieran comenten todo lo que quieran que sigamos reaccionando los amamos o los reaccionamos póngale me gusta suscríbanse si todavía no lo hicieron dale que te cuesta es para apretar un botón compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau